Hello. Soy el presidente de los United States of America Donald Trump. Tal vez me conozcan en películas como ¿Por qué la rebelión de Black Lives Matters duró menos que peo en un canasto? Y, Joe Biden, te voy a culiar el 3 de noviembre. He sabido que en Chile están muy mal últimamente por eso del estallido delictual y la pataleta de los zurdos de mierda que intentan apoderarse a toda costa de su país. Así que desde los United los convido a inscribirse al partido Cerveza y Libertad. El único partido que puede hacer desaparecer el cáncer marxista de Latinoamérica con alcohol y prostitutas. Pura bendición ni huacho, y aguante el tata pinocho vieja, no me importa nada. ¡Gracias!